y bueno qué tal amigos saludos bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal de mister mickey en esta ocasión vamos a hacer un blog un poco diferente normalmente ustedes están acostumbrados a que todo el contenido esté relacionado a su totalidad con los buses o por lo menos con una gran parte de los buses en esta ocasión pues otra de las cosas que me apasiona como ya lo he dicho en algunos vídeos es ir conociendo lugares en esta ocasión andamos pues siempre en el mismo municipio en san jose guayabal pero andamos conociendo un río que lleva por nombre el sillero la verdad que está bastante interesante es pequeño pero pues son parte pues de las cosas interesantes que no había descubierto así que pues al que le gusten este tipo de vídeos pues les agradezco si los ven y pues al que no puede esperar el siguiente la verdad pues vamos a subir pues siempre buses digamos que 10 vídeos de buses luego va a ir un vídeo de un lugar diferente algún cantón alguna calle algún caminito algún lugar interesante porque esto también me ayuda a desestresarme hay veces que me saturo bastante pues entre las peticiones lo que tengo que grabar lo que tengo que decir que pues a veces uno necesita como desestresarse y hacer algo diferente para volver a recargar energías así que ya esta intro se extendió bastante sin más preámbulos comencemos qué tal amigos saludos como parte de la finalización de estas vacaciones agustinas hoy los llevaré a conocer un poco de lo que es el río el sillero dicho vídeo lo grabé para las vacaciones de semana santa en esa oportunidad no salí lejos sino que decidimos hacer un poco de turismo interno ya que nunca habíamos ido a dicho río vamos a llegar por el lado de la parada de la bolsa como se le conoce aunque no se puede llegar por otras partes pero pues ahí es como la parte que me hice de ilusión ya que más pequeño de mi mamá me comentaba de que ella solía ir por ahí que a la tarde se hacía un ambiente bastante agradable así que ahora vamos a ir a confirmar si es cierto o no por cierto esto es parte de una nueva sección que quiero compartirles en el canal que va a llevar por nombre miki tours y ustedes van a decir que para que voy a subir este vídeo la verdad que es para pasar entretenido a mí me apasiona conocer lugares diferentes y si en el canal aparte de mostrarles todo tipo de buses les puedo compartir de vez en cuando lugares que no están acostumbrados a conocer pues para mí va a ser un verdadero gusto así que espero que se lo disfruten y si no les gusta este vídeo pues esperen al siguiente que ustedes saben de que la línea de los buses nunca la vamos a abandonar sino que solo nos vamos a expandir un poco más a otras cosas que también me gustan ahorita ustedes están viendo la zona de lo que es el mercado municipal que actualmente les cuento que lo han demolido porque van a construir el nuevo para llegar a la parada de la bolsa claramente uno puede irse en el bus de la 121 o en la coaster pero tomar en vacaciones de semana santa el transporte estaba un poco más escaso así que para no esperar decidimos irnos en la moto taxi y claramente pues él nos iba a llevar más adentro de la calle de la bolsa porque el bus solo lo dejaba una hora de calle pero en la moto taxi pudimos llegar casi al top de la calle que nos lleva hasta el cerrillo y y y y y por cierto si alguien no ha visto el vídeo del municipio de San José Guayabal se los he compartido aquí mismo en el canal lo pueden buscar en la lista de reproducción de municipios y ahí también van a encontrar un bus que grabé de acá de San José Guayabal y el recorrido desde la terminal plaza amanecer hasta el municipio bueno no es un recorrido completo pero muestro lo más importante de las calles así que ahorita nosotros vamos saliendo del municipio aquí voy a aumentar la velocidad para que no se haga muy cansado porque que van a ser como 15 minutos de viaje y 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 amigos a mano derecha es la entrada para la calle antigua para tonacatepeque es la calle de tierra ahí pues solo son camiones ahora el transporte pero antes era la ruta 115 a la que hacía ese recorrido más antes era la 122 y la 125 que por cierto eso va a ser una historia larga porque hubo un bus que era de la 125 que se hacía todo el recorrido largo desde Chalatenango pasando por Asacualpa si no estoy mal San Francisco Lempa cruzaba por la barcaza hasta Xuchitoto Xuchitoto Vía Calle Vieja a Guayabal Guayabal Vía Calle Vieja a Tonacatepeque de Tonacatepeque Vía Calle Vieja a salir a Soyapango y esa finalmente llegaba hasta la terminal ex terminal de Oriente o por lo bueno tengo entendido que era hasta la garita así que ese es un dato bastante interesante más adelante pienso hacer un video sobre la historia de ese bus así que bueno ahorita vamos llegando nosotros a lo que son los túmulos de la primera escuela de ánimas para aquellos que necesiten identificarse más o menos por donde es que vamos el nombre de ese bus histórico era la Carolina del Norte si alguien es de esta zona o de lugares aledaños le pueden preguntar a sus papás o a sus abuelos y van a ver que les van a mencionar ese bus ya la 122 pues no llegaba a Chalate sino que solo hasta San Francisco Lempa y ya con el paso del tiempo pues hicieron la calle nueva de Xuchitoto San Martín hicieron también la ruta 129 al hacer esta calle pavimentada en la que vamos que es la calle nueva de San José Guayabal a San Martín ahí hicieron la ruta 121 pero pues son otras historias aparte hemos llegado a otro de los puntos importantes de San José Guayabal que es la colonia Nau aquí es bueno viniendo de San José Guayabal para San Salvador esta es la entrada y esta siguiente parada que ustedes van a ver es la salida ya viniendo de allá para acá aquí es la entrada y esta es la salida este es otro de los puntos bastante importantes así que pues cuando yo les hice el video de mi busografía a este lugar es que yo les dije que el bus se tardaba 5 minutos desde el parque central ¡Gracias! y ya llegamos amigos a lo que es la parada de la bolsa ahora nos vamos a meter a mano derecha ¡Gracias! 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 Y en mototaxi amigos hasta acá es donde llegamos Ahora todo lo demás lo vamos a hacer a pie hasta llegar al río Voy a aumentarle la velocidad también porque si no se van a hacer una gran cantidad de minutos Y no queremos eso, ya se hicieron varios en el transcurso del recorrido ¡Gracias! Van a disculpar si el video se ve como que se estuviera brincando en el transcurso de la velocidad acelerada Es que bueno, siempre se sabe mover cuando uno va caminando Así que con la aceleración se mira todo raro Pero aquí es el tope de la calle y ahora solo es el puro caminito hasta llegar al río Ya casi vamos a llegar y ya no vamos a tener necesidad de adelantar la velocidad Para que no se vea todo raro ¡Suscríbete al canal! Y ahora sí amigos, bienvenidos al río El Sillero La verdad que es un río chiquito, no es que sea un río caudaloso Pero a mí me gustaba bastante la idea de poder venir a conocer Por cierto, más abajo este río es el que pasa por la calle antigua Atunacatepeque Y ahora pues se han hecho hasta un puente nuevo que se mira bastante bien Porque quieras o no, en invierno siempre se crece un poquito Y el puente estaba bastante bajo, siempre se lo sabía llevar Ahora pues ustedes van a ver Más que todo más parece desagüe Pero es un río que tiene un recorrido algo extenso la verdad No saben la ilusión que me hace estar en este río Ya que es parte de las memorias de mi mamá Mi mamá mamá Ya que pues ella no está conmigo, está en otro país Pero pues ella me contaba sus experiencias cuando yo estaba niño Por lo cual siempre me quedó esa duda de cómo era exactamente por acá Así que este video va dedicado para ella Espero que le guste Así como a todos ustedes mis amigos Sé que es un poco diferente Pero indirectamente en el transcurso del camino Hemos venido hablando de buses Y de la historia del transporte de toda esta zona Según el Google Maps He estado viendo de que Pues el río va jugando un poco con el límite Entre el departamento de San Salvador Y de Cucatlán Ya que pues toda esta parte Ya es de Tonaca Bueno, son los inicios de Tonacatepeque Solo que es zona de cantones Estamos también a la altura geográficamente Entre el cantón El Tránsito y El Sauce Aunque les mentiría si les digo que es el tránsito Por lo que nos viene comentando ahí el amigo que nos acompaña Que es el esposo de un familiar de mi mamá Él dice que toda esta zona viene siendo Bueno, de acá donde está el cerco Hacia arriba es la parte de lo que es El Sauce El tránsito está un poco más lejos Pero como yo les comenté Si uno se va río abajo Va a llegar a lo que es el puente Donde está la calle para Tonacatepeque Después del puente Creo que es donde empieza una cuesta Que se le conoce como Mistancingo También por ahí hay un río Les voy a compartir unas imágenes amigos Porque ahorita yo lo estoy El video narrando en tiempo presente Pero este video pues ya tiene su par de meses También yo hice un video de ese puente Pero lamentablemente los perdí Al igual que muchos otros videos de buses Que yo ya les compartí en videos anteriores Pero las fotos las conservé Así que aquí les voy a ir dejando un par de imágenes Para que vean como se observa Como han dejado el puente de alto Ya que antes como yo les digo El río en verano está así de pachito Solo es pura arena Pero cuando pues se crece un poquito en invierno Pasada de la altura de lo que es el cerco a veces Entonces siempre se llevaba ese pequeño río Incluso en verano pues creo que ni había puente No estoy seguro Les estaría mintiendo si les aseguro eso Pero a veces pues se metían al río los carros Y todo, ahora ya no hay paso ni carro O sea no hay paso para la entrada Ni carretas ni carro En esa parte del puente Como seguramente ustedes ya vieron las imágenes A lo que me referí es que el puente Ha quedado a una altura considerable Que antes uno pues Se podía meter con todo y carro al río Y venirse explorando Ahora pues ya no se puede hacer eso Porque no hay paso en esa parte A ver por donde uno se podría meter con el carro Todas estas lomas que se ven hacia arriba O sea hacia la derecha hacia arriba Ya es parte de los cantones de Tonacatepeque Este río exactamente creo que viene naciendo A la altura del cantón Malacof También perteneciente a Tonacatepeque Por ese lado de Las Delicias No sé En alguno de esos dos puntos es que nace exactamente Porque donde nosotros le conocemos Como la parada de la bajada Ustedes a mano izquierda ven como un gran espacio Como si fuera un cañón entre un paredón y otro Y se ve como que no pasara nada Pero más o menos en medio de todo eso Pasa el río bastante delgadito Entonces más o menos desde por esa altura Es que sale el río Luego se va bajando Y finalmente creo, creo yo Que se viene a unir con el río Guasa O el río Guasapa Como también se le conoce Para este punto nosotros amigos Si vamos buscando lo que se le conoce Como el callejón Es una pequeña sección En el cual el río como que se encierra Y se ve pared arriba Pared al otro lado Y es donde yo creo que mi mamá me comentaba Que pues en esos tiempos Que tipo 2004, 2005 En la tarde pues Se hacía como nublado Se veía como un bosque Más el río Se veía bastante bonito Como si fuera paisaje de esos De Estados Unidos O sea con toda la nieblina Por eso pues ahorita Voy a buscar ese sector A ver si es cierto que se mira así Lógicamente por ser pues antes del mediodía Ahorita está despejado No está ni fresquito ni nada Pero pues por lo menos Para salir la duda Si de verdad existe ese lugar Pues ahorita es que vamos caminando En esta parte también Adelante la velocidad Porque si es un buen tramo El que había que echarse Por cierto Si yo veo que este tipo de videos Les llama la atención Yo intentaré cada vez ir mejorando Porque pues ahorita Al ser el primero Pues estoy probando A ver si va a agarrar vistas Quizás no agarre muchas Porque yo he visto Que cuando es un contenido Que no mucho llama la atención Las vistas bajan Pero pues agradezco siempre A todos Los que siempre ven los videos Y más los que llegan al final Porque hay veces que uno Se queda a mitad Pero agradezco a aquellos Que pues ven los anuncios Y todo No saben lo que me ayuda Y poco a poco Pues vamos a mejorar También agradecer amigos Que ya pues Somos que Como 2750 Faltan aproximadamente 250 suscriptores Para llegar a los 3000 Estamos a punto De llegar a otra meta Música y finalmente hemos llegado o estamos llegando a lo que se le conoce como el callejón ustedes ya pueden ver como el río se va encerrando poco a poco ahorita por adelantado les voy a ir dejando imágenes de las pilitas y las cuevas que se han formado ya que pues el vídeo va a ir así rápido quizás algunos no alcancen a ver todos los detalles esto por ejemplo tiene la forma de una cara si ustedes lo ven tiene la boca y los dos ojos ya llegamos y ustedes pueden observar el video, es correcto! las formaciones que se han hecho en las paredes de este callejón aquí pues casi no pasa agua pero igual se ve todo encerradito y seguramente mi mamá tenía razón se ve un paisaje bastante bonito pues tiene unas dos vueltas para terminar este callejón y 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 terminando esta vuelta seguramente es donde termina el callejón solo que el vídeo donde yo le grabé toda esa parte lamentablemente lo perdí pero acá el río nuevamente se vuelve a expandir y ya se ven todos los terrenos al aire libre la verdad que ha sido bueno fue una experiencia bastante agradable espero que también a ustedes les haya gustado este pequeño río es bastante histórico y enigmático en San José Guayabal o si alguien acá de San José Guayabal ve los vídeos pues ahí que me comenten para reforzar algún dato que se me haya escapado así que de mi parte esto vendría siendo todo espero que les guste no olviden darle like suscribirse y nos vemos en otra Mickey Aventura gracias por ver el video